Bueno, como os decíamos, vamos a analizar de forma exhaustiva al rival de este miércoles, el Valencia Club de Fútbol, y para ello contamos ya con José Ignacio Navarro, de la Secretaría Técnica del Sevilla Fútbol Club. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. José Ignacio, perdona. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué rival nos visita este miércoles? Es un rival muy complicado, que se ha situado en el tercer lugar de la clasificación, en el campeonato liguero, y que en el partido de ida se impuso por 1-0, viene aquí con el resultado a favor, pero que quedan 90 minutos para poder disputarle la eliminatoria. En los primeros 90 minutos de esta eliminatoria, el Valencia fue más efectivo, pero realmente tampoco tuvo muchas más ocasiones que el Sevilla, ¿verdad? Yo creo que en el cómputo general de acciones y de oportunidades, creo que estuvimos más acertados que ellos, aunque en el resultado del partido no fue así, de hecho el 1-0, y por lo que ahora tenemos nuestro partido en casa, con nuestra afición, y esperamos darle la vuelta a la eliminatoria. La verdad es que con las sensaciones que dejó en Mestalla el equipo, sí que invita al optimismo, ¿no? Y además sabiendo que vamos a jugar aquí ante nuestra afición, que se puede crecer aún más el equipo, y además el Sevilla, si se caracteriza por algo, también es que se crece ante los grandes, ¿no? Sí, es un partido de tú a tú, entre dos grandes de nuestra liga, nos vamos a quedar con las sensaciones que dio el equipo, más en la segunda parte que en la primera mitad, del partido jugado la semana pasada en Mestalla, y vamos a salir con todas las ganas para superarles a ellos, ellos vendrán aquí, según las declaraciones del día de hoy, tanto de los jugadores como de su entrenador, van a venir a por el partido, quieren hacer un gol, es un equipo que no va a huir del ataque, de buscar la portería rival, y nos tenemos que aprovechar de esa situación y también de que jugamos aquí en casa, delante de nuestra afición, y que la plantilla tiene, el equipo tiene muchas ganas de demostrar su valía y qué mejor momento que mañana el eliminatorio contra el Valencia. Hablábamos la semana pasada, en la previa, de ese partido con Ramón Vázquez, y le preguntábamos por una virtud del Valencia y destacaba sobre todo la velocidad. ¿Coincides con él? Sí, es un equipo que arriba tiene muchísima velocidad, tiene muchas pecadas, es un equipo muy vertical, y que busca continuamente situaciones de desbordes, y superando las líneas de presión, y sobre todo que tienen arriba jugadores que finalizan todas las situaciones de ataque, como puede ser Duris, que viene esta semana de meter un gol, contra el Villarreal, Soldado, que está en un momento de forma magnífico, y también Jonás González, el ariete brasileño, que lleva un año en nuestra liga, pero que ha aportado muchos goles al equipo valencianista. Ya hemos analizado así, grosso modo, la línea delantera del equipo, vamos a empezar por atrás, en portería, seguramente juegue Diego Alben, lo que no se sabe es el segundo portero que complete la convocatoria, que aún no se ha publicado, ¿no? Sí, tienen tanto a Guaita que salió una lesión, como el tercer portero, ha sido diagnosticado en el día de ayer que tiene fractura parcial del menisco, por lo que se encuentra en una situación que tienen que cubrir un poco la convocatoria con un segundo portero, no saben si tirar también de los dos porteros del filial, que precisamente vienen también los dos de superar una lesión, o de venir aquí con un portero del juvenil de división de honor. Y en la defensa, ¿quién podemos destacar? En la defensa, sobre todo Bruno, Ramí, un jugador que ha llegado nuevo a la Liga Española, que está dejando señales de lo que se venía preveniendo, que es un magnífico central. También tenemos visto el Ries, es un equipo muy sólido y con mucha solvencia atrás y sobre todo con muchísima velocidad desde el centro del campo hacia adelante y que te resuelve el partido con mucha efectividad. ¿Cómo crees que puede frenar el Sevilla al Valencia? Porque hemos escuchado hoy a Marcelino, lo vamos a escuchar en este informativo, que pedía que el equipo juegue los 90 minutos como equipo, que sea un juego colectivo. ¿Crees que ahí puede estar la clave? Sí, yo creo que si el equipo juega como en determinados partidos se viene jugando, como lo que se viene practicando y se viene entrenando en el día a día los entrenamientos y ayudados de nuestra afición, está claro que este equipo y en este estadio el Sevilla es prácticamente invencible y entonces tenemos que provocar entre todos que se dé esa situación para que en el día de mañana a las 12 menos cuartos de la noche estemos celebrando un nuevo pase hacia los cuartos de final de una competición en la que tenemos depositada mucha confianza. ¿Tú crees que el partido de este miércoles puede marcar un antes y un después del equipo, después de los últimos resultados en el Liga que nos han acompañado? Yo creo que sí, que puede marcar un antes y después y cerrar un ciclo sobre todo de aquí hasta que termine la primera vuelta con este partido de Copa y los dos partidos ligueros. Podemos cerrar ahí un buen ciclo de victorias y volver sobre todo a la parte alta de la clasificación y con la tranquilidad que tenemos y la plantilla de los jugadores que poco a poco vayamos cosechando mayor número de victorias. El Valencia en Liga respira más tranquilo en la tercera posición, llega en un momento después de haber empatado con el Villarreal pero la verdad es que después de haber estado durante casi todo el partido perdiendo por 2 a 0 estuvo a punto después de conseguir la victoria de remontar. Sí, fue un partido muy disputado si bien se sorprendieron también con la salida y el empuje del Villarreal en los primeros minutos también con un técnico nuevo con ganas de agradar a los jugadores castellanenses pero poco a poco sí fueron haciendo con el control del juego y de ahí que llegaron a empatar y si llega a haber durado un poco más el partido pues estoy seguro que lo hubieran puesto bastante peligro y mucha complicación en la portería de Diego López. Ya por último, ¿pierde fuerza el Valencia fuera de casa? No, es que es un equipo muy sólido con mucha solvencia tiene una trayectoria sobre todo marcada también desde el banquillo también por los jugadores es un equipo muy solvente es un equipo que apenas tiene fisuras es un equipo que está muy bien trabajado que tiene mucha pegada que defienden bien que todos saben perfectamente lo que tienen que hacer y es un equipo que es muy difícil de superarlo pero se le puede superar perfectamente. Por supuesto que sí que el Sevilla de la mano de su afición del jugador número 12 que marque mañana el primer gol puede superar esta eliminatoria. Muchísimas gracias José Ignacio Navarro por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.